Oscar Méndez, entrenador de Larguineguín, ¿cómo ha visto el partido? El partido muy disputado, muy peleado. Nosotros nos encontramos con un gol a balón parado. Tuvimos muchas situaciones con el primer tiempo. Luego nos encontramos con un penalti de una jugada... Hay una diversa de un jugador en uno contra uno. Y después, bueno, pasamos un poquito de demasiado apuro. Ya se vinieron arriba, hicimos fuerza, es un muy buen equipo. Pero bueno, afortunadamente para nosotros nos llegaron los tres puntos.